Vamos, hentai. Vamos, happy. Vamos, happy trigger. Eje, eje, eje. Ajá. ¿Qué son esas cartas? Quieto. Son esto, mira. Pues por eso estoy avisando, o sea, por eso estoy teniendo que cuidado. Listo. Cuando quieras. Ahí vamos. ¡Ihhh! Noñor, noñor. ¡Ay, vergale! ¡No! 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 ¡Ay, yo me había perdido! ¡Ole! ¿Me lo hubieras puesto? ¡Uy, hijo de puya! ¿Aló? ¿Domicilio? Ah, bueno. Senso. ¡No! ¡Uy, qué buena! ¡Madre! ¡Y, qué mentira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de pucha! ¡Au, uu, 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 uu! ¡Pinche ramos y que pega! Y de lejos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuándo no? ¡Uy, qué mentira! ¡Uuuh! ¡Opa! ¡Opa! ¡No! ¡Para atrás, papu! Dios, qué buena, qué buena es. Estuvo elegante y todo. Pues verte, pues verte que cansaba, pero es la última carta en el momento. ¡Okey!